Último kilómetro, atención Colombia que arranca Riff, Christopher Froome, a su rueda, está el toro de Urrao, está Rigoberto Urán que lo mide, está Rigoberto Urán que lo tiene, en la mira, ahí a Froome, ahí doblamos en la curva, acelera Christopher Froome, que mira para atrás, Rigo que se para en los pedales, va a ser la definición, vamos a ver qué pasa, en este cierre, Christopher Froome que quiere la victoria de etapa, Rigo que mira, Rigo que se acomoda, curva hacia la derecha, último 600, último 600, Colombia a ver, todos con las fuerzas, alentándolo al toro, a ver, que viene el final, vamos Rigo, se viene la definición, se mira, Rigoberto Urán se para en pedales, ya con Fugulzán, lo sale a correr Rigoberto Urán, vamos a ver, vamos papá que va a poder, vamos Rigo que se puede, ahí está el último 350 metros, va a ser para Fugulzán, pero viene el toro de Urrao, viene atrás, atención Colombia, atención Colombia, atención Colombia que puede ser, vamos Rigo, Martí, último metro, Rumen Bardet, que se recupera, por adentro Rigo, va a pasar por adelante, último metro, vamos Rigo, vamos Rigo, vamos Rigo, vamos Rigo, vamos Rigo, 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 me parece que es Rigo, ay, 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 quiero ver la definición, quiero ver la definición, quiero ver la definición, Por favor, quiero ver ese final Barren Barwell que festejó Pero acá gana Rigoberto Urán, hermano Ahí gana Rigoberto Urán, profe A ver Pero gana Urán Yo creo que sí Gana Urán Ahí sí Gana Urán Ahí sí gana Urán En esta foto sí Pero gana Rigoberto Urán Sí, porque mire que la rueda está pisando La segunda rueda Sí Esto es victoria de Rigoberto Urán Debe ser Pero el fotofinix es para Urán Me vuelvo loco Vamos a esperar Ya el fotofinix ¿Pero qué hay que esperar? Me vuelvo loco Confírmámelo por favor, juez Confírmámelo por favor, juez Rigoberto Urán Sí, señor Rigoberto Urán Rigoberto Urán Rigoberto Urán Rigoberto Urán Confirmadísimo Vamos, Rigo Rigo Neyton El toro de Urrao Ganador Sí Ganador de la etapa número 9, papá Ganador De la etapa número 9 Tirando la bicicleta Fetejó Barwin Rigo Pensando Te vi ganar, Rigo Te vi ganar, papá Te vi ganar, Rigo Ahí está, ahí está Claro que sí Sí, pero qué Me la venían a discutir Rigoberto Urán Victoria Número 16 No lo puedo creer Qué domingo hermoso Por favor Qué lindo día Rigo Vamos, Rigo Grande Rigo, papá Grande Rigo Ahí está Rigoberto Urán Sí, Colombia Sí, sí, Colombia Ahora sí Ahí está, chicas Llévalo al que ganó Llévalo al que ganó Le estoy diciendo a la chica Que tiene el bracito Al costado Llévalo al que ganó A Rigoberto Urán Para la meta Lo saluda A Christopher Frunt Te lo mereces, Rigo Ahora sí Háganle la nota Al que ganó Ahí está Rigoberto Urán Colombia Rigo Néstor El toro De Urrao No lo puedo creer Vamos, Rigo